Por favor, por favor viejo, por favor, queremos un tots, queremos un tots, estaría hermoso arrancar con un tots, hola Juanma, estaría tan lindo, por favor, le di, le di, por favor boludo, por favor, azulcito, no, pero ese azul no, pero ese azul no, pero ese azul no, pero ese azul no, por favor, por favor viejo, por favor boludo, primero que camine, bien? Que aburredo amigo, que aburredo, no, que aburri, no, 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 le voy a dar con la nariz, le voy a dar con la nariz, le voy a dar con la nariz y voy a ver primero el de allá, el de allá de todo, el último, bueno de Bruin, no lo puedo creer, 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 no lo creer no lo puedo creer 10 jugadores más 83 julio y querido por favor queremos ver que sea azulcito caminante azulcito por favor por favor camina no no es tiene pinta que no es yo que tiene juli la puta madre que oje te tiene amigo 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 que fachero no amigo refachero bien ahí boludo bien ahí casi le van dos que es que fachero el elic si no sabe amigo en mi cuenta salen berratis ojo muy bien este sobre venimos buena rachita facu está tan tata voy a hacer lo mismo pero voy a arrancar por acá por izquierda ojo primero y boludo muchos azul pero a ver igual está bien 90 y media está bien hoy 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 facu que mamita 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 lady 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 una de una de una facu facu ole ole por favor por favor camina facu facu es 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 toch toch ingres ay podría haber sido podría haber sido wambisaca amigo que está pasando joneimán boludo boludo está con toda la máquina hoy 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 ignacio yo te voy a decir nada más que estamos con la máquina prendida fuego le dio le dio le dio ignacio con todo y está bueno benzema está bien no lo voy a ver este no es que si quiero ver si esto por favor por favor camina ojo sí 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 ingresos ld ld vamos vamos zz blutny muchas gracias por el follow vamos te dije valen te dije que confíes viejo te dije que confíes valen y viejo 10 jugadores más 83 10 jugadores más 83 sí 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 lo vuelvo a repetir 10 jugadores más 83 vamos ante y venimos con una muy buena rancha venimos muy calentos venimos muy calentos por favor por favor camina sí 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 otro tos viejo vamos estamos con todo amigo estamos con todo estamos con todo encima delictino 86 de media que si no lo querés usarlo entregás en ese deseo 86 de media está bien 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 ojo adentro ojo adentro si axel puede ser pero bueno yo los abrigo ahora la manija ojo adentro bueno vinicius después el sobre no lo mires más pero bueno vinicius de revolución capaz bueno bien 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 por favor 25 jugadores más 82 vamos anti viejo está caliente la máquina por favor sí 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 ojo ay boludo pensé que no se iba a ser bueno bueno bien 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 todos hoy el gran histórico cruel el gran histórico de cruel y a ojo adentro y agarrate adentro santi querido otro tots viejo cuántos tots se trabó no me la conté se trabó se trabó pero bueno boludo se invitar que vemos lo de adentro exceso casi fiona pe casi 3 de mierda son tres de mierda la verdad pero 3 ingresos Nosotros estamos viendo. Ojo. Ojo, Lauri. Ojo, Lauri. Ojo, Lauri, viejo. 10 jugadores más 83. Por favor. Sí. Sí, viejo, sí. Sí. Bueno, bien. Siempre la segunda, viejo. Siempre la segunda. Bien, bien, boludo. ¿Cómo estamos hoy? Se ve que todos a lo loco están saliendo, boludo. A lo loco. A lo loco. A lo loco. Viene ahí, Lauri, viejo. Ojo adentro. Bueno, 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 Lauri. Bien, bien, papá. Bien. Bien ahí, bien ahí. Voy a ver si camina o no. Tipo, voy a ver cuando se abra el sobre. Voy a ver, tipo, la parte derecha. Ojo. Parte derecha. No vi si camina. Paneles. Alemán. ¿Camina? ¡Camina! ¡Camina! Y encima hasta el estrés que tiene más media que el amigo. No. Bueno, bien. Este no va a caminar. No va a caminar Carrizo, perdón. Pero no va a caminar. ¿Ves? Este camina también. ¡Ojo! Sí, 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 sí. ¡Sí, sí! Por favor, que sea. ¡LD, LD! ¡Ay, amigo! Siempre de los otros, boludo. Pero bueno, viene otro tots, amigo. Otro tots. ¿Y cuántos tots, amigo? Una banda, vamos. Amigo, Mujín. Mirá, mirá, mirá. Qué grande Mujín, boludo. Voy a abrir este de una porque... Por mentir ahí lo de la conexión. Por favor. Venimos picantes. Venimos picantes, Carrizo. Gante, Andy. Venimos picantes, Carrizo. Por favor. Por favor, viejo. Sí, era una banda, era una banda. Camina. Sí. ¡Otro! ¡Otro! ¡No! ¡Se trabó! ¡No lo puedo creer! ¡Ojo! ¡Ariola! 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 ¡Ariola, viejo! ¡Ariola! ¡Ariola, Carrizo, papá! Viene ahí. Viene ahí. No, tot, ahora después lo veo. ¡Bien, bien, Ariola! Amigo, me habrá que ninguno. Pero estamos sacándole el ojo a la gente. Mal. Y ojo adentro. ¿Ojo adentro? ¡No, no, 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 otra vez, otra vez, otra vez, no, 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 no No hay chance, Carrizo Totalmente en Happy A mí no me tocó ni uno